Bueno, nuevamente visitamos Aspharma porque hay en este momento, no sabemos si decirlo como una medicación o en realidad cuál es el nombre. Ahora Juanjo, que es el farmacéutico, nos va a explicar un producto que está teniendo mucha publicidad en cuanto a buenos resultados. Se trata de AMPK. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de que vuelvan otra vez acá a la farmacia y ya saben, siempre la esperamos con las puertas abiertas. Bueno, en este caso la AMPK es un producto nuevo, o sea, no es nuevo, son viejos, pero como que se ha reflotado su uso bastante. ¿Por qué? Por los resultados como vos dijiste que está dando para adelgazar. Es un... no sería medicamento en sí, sino sería como un fitoterápico que ayuda a... a transformar las células grasas en energía, ¿sí? Ese comprimido se toma una vez por día y está recomendado por la asociación, que no me acuerdo muy bien, por la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Así que también, eso le agrega un plus extra al medicamento. Está muy bien avalado, quiere decir que... Está avalado, sí, exactamente. Está avalado. Eso no quiere decir que siempre, como todas dietas, como todo programa para bajar de peso, siempre tiene que ir acompañado de ejercicio, siempre tiene que ir acompañado de la alimentación correspondiente, ¿no? Porque por sí solo el medicamento no va a dar resultado, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un plan acorde y que lo podamos seguir, seguramente vamos a tener excelentes resultados en poco tiempo. Bueno, no es algo tan oneroso, por lo que tengo entendido. No, está 540, más o menos el precio a la de venta. Así que sí, es como casi todos los otros productos para adelgazar, están en esos precios. Así que dentro de todo, es un precio que se puede comprar, tranquilamente se puede probar, se puede usar. Y bueno, recomendamos también salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, cuidarnos con la alimentación, que también son complementos que van a ayudar seguramente a bajar de peso. Bueno, nos parecía importante venir a conocer un poquito, porque en algún punto siempre hubo algunos secretos o algunos complementos para poder lograr, no sé si bajar tantos kilos, pero sé de gente que ha logrado resultados con 5 kilos, 10... Sí, sí, da buenos resultados, por eso te digo, da buenos resultados, creo que están bajando hasta 2 kilos por mes, que tampoco es una exageración, porque también si bajamos los de peso bruscamente, también eso no es bueno, porque se pierden minerales, se pierden un montón de productos esenciales, proteínas, que nosotros necesitamos justamente para poder funcionar bien, ¿no? Bueno, Juan... Después tenemos que hacer algunos complementos también. Vemos que este sector justamente tiene muchos productos de salud, por ejemplo, el Kinko, la Valeriana, hay otras alternativas también para otro tipo de situaciones, como el Centrum, que conocemos, que son los más conocidos, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que está también el reconocido Arcel y Gasol, que bueno, dentro de lo que más se vende, ¿qué es lo que más sale? Mira, lo otro que son para adelgazar, generalmente son todos diuréticos, ¿no? Son muy pocos quemadores de grasa, en realidad, como la vitamina C, la cafeína, que se usa mucho, también se usaba desde que yo tengo, desde que estaba en la facultad, se usaba como para quemar grasas, y después, bueno, tener los típicos diuréticos, que eso que, bueno, el tema es que te ayudan a eliminar, con eso hay una pérdida de peso, pero también siempre cuidándose, siempre hay que tener presente que hay que cuidarse mucho con los tipos de diuréticos, porque al eliminar tanto líquido, se pierden muchos minerales, que son esenciales para nosotros, después pueden sufrir calambres, por eso siempre es bueno también consultar mucho a la nutricionista o a su médico de cabecera, ¿viste? Para comenzar algún tratamiento. Hay gente, después sí, hay otro tipo de medicamentos, como el Fagolib, también, son, son, hay muchos, hay variados, sí, 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 hay muchos y variados medicamentos, tanto fitoterápicos, como, como medicamentos para adelgazar. Bueno, y sigue lo que es ese sector que lleva mucho y llama mucho la atención, que es todo natural. Son todo naturales, son hierbas que, bueno, que vienen de mezcla para distintos tratamientos, para distintas afecciones, ¿no? Siempre es natural. Son buenos que no, que no, que todos, que este tipo de hierbas no usan ni insecticidas, ni tratamientos que pueden intoxicar la planta y que a su vez nosotros podemos tomarlo, ¿no? Entonces eso, eso es lo bueno, son totalmente naturales y orgánicos. Muchas gracias. Que se está usando ahora mucho. Bueno, gracias a ustedes y gracias por venir otra vez, ¿eh? Gracias. Gracias.